Sí, la verdad que tenemos que sumar el día domingo ante nuestra gente, más allá de lo que se juega el rival, nosotros tenemos que sumar y bueno, empezar de la mejor manera el playoff. Ya estamos enfocados igual, estamos trabajando para eso, los chicos están muy bien desde lo mental, así que bueno, tomar el partido del domingo con total seriedad y responsabilidad, como hemos hecho siempre y bueno, y pensar que a partir del domingo ya empieza algo nuevo e importante para nosotros. ¿Qué enseñanza ha dejado todo esto? ¿Ocurrió que hay muchas cosas que fueron por fuera de lo que le gusta hablar de uno, el fútbol, no? Sí, sí, la enseñanza es que nosotros nos tenemos que abstraer de todo, nosotros tenemos que empezar a jugar, ser superior al rival, por ahí es como decimos, los árbitros en este caso que están tanto en tela de juicio y se habla mucho, nos tenemos que abstraer, ellos se pueden equivocar, pero nosotros tenemos que superar todo eso, tenemos que estar muy fuerte en la cabeza y pensar que estamos jugando algo muy importante para todos, para la institución, para los hinchas, para el grupo de jugadores, el cuerpo técnico, la gente que está atrás de este proyecto, los dirigentes, nuestro presidente, entonces tenemos que dejar todo para hacer un muy bueno playoff. ¿Qué se viene? ¿Estás viendo cómo vienen desarrollándose los partidos de playoff? ¿Espiando por ahí a algunos rivales? Sí, sí, conocemos a la gran mayoría, tenemos algunos videos de la gran mayoría de los rivales, sabemos que con el que nos toque jugar va a ser de una trayectoria muy importante dentro del Federal A, que vienen luchando hace mucho para poder estar en una categoría superior, pero bueno, nosotros tenemos que estar a la altura, nosotros realmente sabemos que podemos estar a la altura, estamos preparados para eso, así que bueno, el rival que venga sabemos que lo tenemos que pasar, vamos a definir acá en Río Cuarto, que era lo que queríamos, pero sabemos también de que vamos a jugar con equipos duros y difíciles. Bueno, ¿cómo tenés pensado este domingo? Porque hay una serie de altas y bajas significativas. Sí, sí, mañana vamos a definir el equipo, hemos trabajado tanto ayer y antes de ayer en trabajos tácticos y por ahí un poquito de fútbol, vamos a poner un equipo rapidito en cancha, un equipo que pueda sorprender a gimnasia, por ahí tenemos bajas importantes, pero siempre hemos hablado de que tenemos un gran grupo, un gran plantel, así que bueno, al que le toque estar dentro del campo lo tendrá que demostrar. ¡Gracias!